Así es, amigos de Venezolana de Televisión, en este momento el defensor del pueblo, Tarek William Saad, acaba de introducir un recurso de interpretación en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar sus declaraciones. En derecho, una controversia que como Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, necesita que la Sala Constitucional del TSJ aclare. Si me permiten, yo quiero ser muy preciso en lo que estamos solicitando. Por supuesto, nosotros hemos observado que frente al sistema de justicia ocurre muchas veces que cuando la Defensoría del Pueblo, en base a sus competencias establecidas en el 281 y el 282, pero también con alcance de esas competencias en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en el Código Orgánico Procesal Penal, tiene que ver esto que me refiero a la cualidad inherente a esta Institución Nacional de Derechos Humanos de investigar violaciones a derechos humanos. Es decir, la Defensoría del Pueblo, según nuestra Constitución, según la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, según el Código Orgánico Procesal Penal, tiene cualidades inequívocas de investigar violaciones a derechos humanos. Eso implica acceso a actas, estar presentes, supongas ustedes, en medicaturas forenses, asistir y estar presentes en lugares de reclusión, entrevistar testigos, etcétera, etcétera. Obviamente que la Defensoría del Pueblo, durante mi gestión, ha hecho valer estas competencias que están en el marco de la Constitución. Sin embargo, nosotros hemos querido pertinente que cuando estamos ante la presunta violación de un derecho humano y esta acción es derivada de la comisión de un hecho punible previsto en nuestras normas sustantivas de tipo penal, como bien dije en el prólogo de mis palabras, se ha presentado una controversia ante el sistema de administración de justicia. En relación a estas competencias, ya cité los dos artículos. Como consecuencia de ello, se han generado distintas interpretaciones y por eso es bueno concurrir a la Sala Constitucional para aclararlas, porque es el último intérprete de la Constitución. Se han generado distintas interpretaciones de algunos operadores del sistema de justicia. Es decir, yo puedo citar algunos, ministerios públicos, tribunales de la República, órganos de administración penal, los y las auxiliares y funcionarios y funcionarias del sistema de justicia, del sistema penitenciario, etcétera, que en base a una interpretación muchas veces libre, pudiesen, yo diría de manera inconsciente, yo no voy a decir que esto es desprofeso, pudieran limitar, ¿verdad? La actuación nada más y nada menos de la Institución Nacional de Derechos Humanos que tiene Venezuela, que es la Defensoría del Pueblo. Entonces, quiero citar otros artículos. Si los fines, competencias y atribuciones que confieren a esta Institución Nacional de Derechos Humanos, los artículos citados, 280, 281 de la Constitución, en concordancia con los artículos 2, 4, 15 y 66 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el segundo aparte del artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal, se ven limitadas por las atribuciones conferidas, repito, es lo que queremos aclarar, al Ministerio Público en el artículo 285 de nuestra Carta Magna, en lo que se refiere a abrir una investigación y tener acceso a las actuaciones que conforman la misma, cuando exista la violación de un derecho humano y esta sea derivada de la comisión de un hecho punible. Para nosotros no hay ningún tipo de dudas al respecto, pero sí pensamos y creemos que es bueno, es sano para la democracia, que la Sala Constitucional, de manera oportuna, pueda, en base a esta controversia y a esta interpretación que solicitamos, responderla. Segundo, si el hecho de que el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal establezca que todos los actos de investigación serán reservados para los terceros, constituye un impedimento para que el Ministerio Público, los tribunales, en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios permitan el acceso a la Defensoría del Pueblo a revisar las actuaciones procesales que cursan en esos tribunales, aún en aquellos casos en que no sea delegado por parte de la persona ofendida a tenor de los establecidos artículos 124 del Código Orgánico Procesal Penal. La asistencia especial para que la represente en materia de derechos humanos. Yo quiero destacar que una de las competencias más importantes que el constituyente estableció para la Defensoría del Pueblo, también, aparte de las que mencioné, es esta. La asistencia especial para que víctimas de violaciones de derechos humanos sean representados por la Defensoría del Pueblo en los tribunales correspondientes. Igualmente agrego, tercero, ¿verdad? Estoy tratando de resumir todo este escrito bastante largo. Si el hecho que el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal establezca que todos los actos de investigación serán reservados para los terceros constituye un impedimento para que los tribunales de jurisdicción penal ordinaria y penal militar permitan el acceso a la Defensoría del Pueblo cuando la persona ofendida, mediante la figura de la asistencia especial establecida en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, le sea otorgada. Es decir, nosotros hemos recibido solicitudes, repito, de víctimas de violaciones de derechos humanos para, en base a estos artículos, asistirlos de manera especial ante los tribunales competentes. Eso no es algo a priori que el Defensor del Pueblo ha inventado, no. Está como competencia taxativa, sin lugar a equívocos en nuestra Constitución, repito, pero como considero importante, yo creo que esto fortalece el sistema de justicia, fortalece la administración de justicia, fortalece la institucionalidad democrática, que aquí vengan ciudadanos, vengan titulares de instituciones del Estado a este Tribunal Supremo de Justicia a solicitar, por ejemplo, en este caso nuestro, interpretaciones como esta u otros que han ocurrido. Eso yo lo considero en primer lugar un reconocimiento al Estado de Derecho venezolano y al mismo tiempo una actuación debida, correspondiente, oportuna, importante por parte nuestra para, en controversias como esta y otras que han ocurrido, en la Sala Constitucional se pronuncia en el tiempo perentorio. Y finalmente, cuarto, si en el marco de su competencia de investigación la Defensoría del Pueblo puede promover pruebas, ordenar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen determinadas experticias, presenciar la realización de experticias tales como levantamiento planimétrico, reconstrucción de hechos, autopsia, entre otras. Así como estar presente y participar activamente en todas las audiencias del proceso penal, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio, todas en aras del cumplimiento de los fines constitucionales. Yo creo que está bastante clara pues esta explicación. Este documento vamos a introducirlo, como dije antes, la Sala Constitucional y yo pienso que finalmente, en base a las aclaratorias que estamos solicitando, quien finalmente va a salir beneficiado es el ciudadano, es la ciudadana, es el venezolano, es la venezolana, es el residente de esta nación que tendrá, obviamente, porque ya está en la ley, ya está en la Constitución, un alcance inequívoco, en base a esta interpretación, de nuestra actuación a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que es lo que yo quiero, repito, destacar por encima de todo. Y yo siento que es el momento, en esta etapa, pues de la vida republicana, de solicitar estas aclaratorias y esperamos pues y aspiramos tener el apoyo, no solamente de quienes han sido activistas, de quienes han sido defensores de derechos humanos, sino también de todos aquellos juristas, de todos aquellos ciudadanos que consideran finalmente que una víctima de violación a derechos humanos, que no puede contratar, como ustedes bien lo saben, un bufete de abogados, que no puede y no tiene cómo tener una asistencia legal privada, finalmente, quien lo ha acompañado, quien lo termina acompañando, quien batalla a su lado, ha sido la Defensoría del Pueblo, al menos durante mi gestión. Siento que una aclaratoria con la conclusión final que de la Sala Constitucional, lo que va es a fortalecer, es lo que yo quiero destacar, fortalecer nuestro trabajo, darle un alcance, repito, transparente, sin limitaciones de ningún tipo, porque yo soy un convencido que esta Institución Nacional de Derechos Humanos nació fundamentalmente para protagonizar no solamente casos de mediación, que lo hemos logrado, de protección en derechos humanos, de educación en derechos humanos, de actuaciones que tengan que ver con ser facilitadores para la paz o para dirimir controvencias por vías pacíficas, sino también esto que aquí he señalado. Asistir sin ningún tipo de limitaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no sólo en tribunales, como dije, sino también de estar presentes en cada una de las investigaciones que corresponden. Aquí yo no estoy hablando, por ejemplo, de que la Defensoría va a participar en hechos punibles ajenos a violaciones de derechos humanos. Supóngase ustedes casos que tengan que ver con hurtos, casos que tengan que ver con robo a mano armada, casos que tengan que ver con delitos comunes, etc. No, estoy hablando de asistir a las víctimas de violaciones a derechos humanos en tanto tienen ellos la oportunidad de que nuestra institución los acompañe hasta el final. Defensor, en el año 2015 usted mencionaba que... Defensor, usted mencionaba que en el año 2015 la fiscal estaba de acuerdo con la selección de los magistrados. Ahora acaba de solicitar un antejudicio de méritos solicitando la... Han hablado a la vez, creo que 10 periodistas. Han hablado, perdónenme, pero han hablado de manera, yo diría unánime, al mismo tiempo, varios periodistas y varias periodistas. Yo pediría que escojan o elijan que uno... Perdón, 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 que uno de ustedes elija pues un vocero para yo poder responder sin ningún problema. La República firmó, ¿no?, el documento donde se designa la mayor... Mira, tú sabes que mi costumbre, mi costumbre, y tú me conoces mucho porque has asistido a varias de nuestras comparecencias, no es polemizar y no van a lograrlo. Que yo polemice con un titular, un colega, un... Ni siquiera lo he hecho con actores políticos, partidistas. Eso no va a ser el objetivo de esta visita acá. Y yo creo que lo que estamos haciendo, de hecho, estaba ya planificado, y yo quiero decir, esto estaba ya anunciado desde la semana pasada, que el defensor del pueblo iba a venir el día de hoy a presentar este documento. Esto no fue un hecho que surgió a medianoche, no. Esto estaba previsto desde el día jueves de la semana pasada, que nosotros íbamos a asistir hoy martes. Ahora bien, lo que puedo sobre lo que... La consulta que usted hace es lo siguiente. Es lo único que voy a declarar al respecto. Yo creo que con lo que voy a decir, se despejan cualquier duda. Y en esto pido que se me escuche con atención. Tengo entendido que hay un documento que se introdujo el día de ayer, donde se dice que no se convocó a uno de los tres titulares del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, a la reunión para la preselección de los magistrados en el año 2015. No es mi costumbre, y no lo voy a hacer porque yo creo que es una falta grave, divulgar documentos y filtrarlos a la prensa. Eso se ha hecho. Y cada quien con su conciencia de filtrar documentos, violando inclusive la propia legalidad de una institución como el Consejo Moral Republicano, hacerle una foto al documento, y de pronto aparecen en las redes. Esa no es la costumbre de Taregui Lanzar, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Lo que sí les puedo decir, y es mi palabra, y es la prueba que está en los archivos, es que efectivamente se convocó a una reunión el día 6 de diciembre del año 2015. Tengo el recibido, firmado y sellado, el 10 de diciembre, corrijo, vuelvo a corregir, el día 10 de diciembre del año 2015, se convocó a una reunión para, punto único, discutir la designación de los magistrados del TCJ de aquel periodo. Tengo el recibido, sellado y firmado, de todos los que asistimos a esa reunión. Es decir, perdóneme, es decir, hubo una convocatoria, porque se dijo que no fue convocada una de las partes, no voy a mencionar cuál de las partes, repito, no voy a caer en polémicas con nadie. Pero estoy solamente aclarando que sí fueron todos convocados. El día, repito, 10 de diciembre, están las pruebas del recibido, firmado y sellado. Ahora ustedes preguntarán, ¿cuándo fue convocada la reunión? Para el día 16, punto único, discutir esa preselección. La segunda pregunta derivada de esta sería, ¿asistieron los tres titulares del Poder Ciudadano? Sí asistimos, los tres. ¿Hubo una reunión? Sí, una larga reunión, que comenzó a las dos y hay testigos de eso. O sea, por eso yo estoy sinceramente extrañado que haya polémica sobre algo que es constatable. Escúcheme, escúcheme. Entonces, ya al decirse inicialmente algo falso, lo demás entonces se contamina. Porque cuando tú dices, no fui convocada, o no fue convocado fulano, o no fue convocado sultanejo, a una reunión, y tú tienes la prueba de que sí fuiste convocado, ¿verdad? Y está el sellado y el recibido. Oye, de verdad que yo no sé por qué se llega hasta este punto. Y voy más allá. La reunión se dio en términos muy fraternos, sin ningún tipo de tensión, durante, repito, varias horas de ese día 16 de diciembre del año 2015. Y yo me voy a atener a la técnica legal, si me permiten. Esto no es un juego libre donde cada quien interpreta lo que quiera, sino las reglas son las reglas. Allí ninguno de los tres titulares del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, se opuso. Óigase bien, ninguno de los tres se opuso a la designación de los magistrados. ¿Cuál es la única manera en Venezuela, y en la mayoría de los lugares del mundo, donde alguien a este nivel puede oponerse en relación a lo que aquí estoy narrando? Muy sencilla. Con un voto en contra, razonado y por escrito. ¿Ok? No hay en los archivos voto en contra, razonado y por escrito, de ninguno de los tres titulares del Poder Ciudadano, simple y llanamente porque nadie se opuso. Así de sencillo. Voy más allá. Alguien pudiera preguntar, ah, bueno, pero ¿pudo haber existido una inhibición o una abstención? Tampoco la hubo, porque para que haya una inhibición o una abstención que significaría no votar, ¿verdad? O no estar presente, para que exista eso, tiene que haber también un voto razonado, de inhibición y de abstención. Incluso la constancia debe quedar por escrito. En los archivos, afortunadamente, que deben estar resguardados en el Consejo Moral Republicano y que es una falta grave filtrarlos. Quien haya filtrado documentos del Consejo Moral Republicano, sinceramente, es un tema de ética. Yo no lo hago ni lo haría. Por ejemplo, yo aquí pudiera presentarme frente a ustedes y mostrar, ¿verdad? Mira, aquí está la convocatoria del día 10 de diciembre y está sellada y firmada por todos. No, pero no lo hago. Eso está en los archivos del Consejo Moral Republicano. Entonces, yo creo que está muy clara mi respuesta. Lo demás, repito, es para que lo dirima. Bien, bueno, del Tribunal Supremo de Noticias vamos a la sede del nuncio apostólico con María Marberis Fernández. Adelante, Marberis Fernández.